Estás escuchando La Tarde, La Tarde con Cristina, Cadena Cope. Construir una memoria común que es en definitiva lo que tenemos, lo que las generaciones anteriores nos han legado, la historia de sus penas y de sus alegrías juntos durante siglos. Por eso hacemos el espacio de Gesta Española, la historia de la Gesta Española que nos regala todos los lunes José Javier Esparza. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien razonado, sí señora. Y ya estaban los oyentes pensando que se quedaban sin su espacio de historia, más no, que estamos en un espacio que se conserva siempre y hoy esta hora la dedicaremos a nuestra crónica histórica y después a recibir a Jaime Peña Fiel. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un personaje extraordinario. Estamos contando la conquista de América y la verdad es que vamos a parar ya en breve porque aquello fue tan grande que podríamos llenar años contándolo, ¿no? Pero bueno, hemos hablado de la conquista de México. Iremos como a trocitos, de vez en cuando. Claro. Hemos hablado de la conquista de México, de la de Perú, nos falta una parte de América por conquistar a ti y a mí, que es lo que se llama Nueva Granada, que es el espacio de Colombia, Venezuela, ¿no? Y es que aquí apareció un personaje completamente singular que fue Jiménez de Quesada. Luego hablaremos más en más detalle de él porque Germán Arciniega sostiene que en él se inspiró Cervantes para inventarse la figura de Don Quijote. Pero bueno, el hecho es que esta conquista de la Nueva Granada, de lo que es Colombia, Venezuela, ya digo, fue una cosa absolutamente extraordinaria. Es decir, es un lugar con selvas impenetrables, con ciénagas de petróleo, con expediciones alemanas perdidas en la jungla. Como lo oyen, ¿eh? Expediciones alemanas. Lo que sería esto, insistimos, como filón cinematográfico. Desde luego que sí. Fibre del oro, absolutamente, porque donde más se padeció fue precisamente aquí en Nueva Granada, ¿no? Y este personaje quijotesco que fue Gonzalo Jiménez de Quesada, que es que fue el único conquistador que además era un intelectual, ¿no? Casi toda su obra se perdió, todo lo que escribió, que fueron miles de páginas, pero bueno, que queda su principal creación que fue la ciudad de Bogotá, ¿no? Y además descubrió lo que era la patata y iba a lo que servía, ¿sabes? Ah, este era. Esto fue cosa de Jiménez de Quesada. El de la patata. El de la patata. Jiménez de Quesada. Ahí lo tiene en la selva recreada por Juan Antonio Machado. El ambiente tropical, sí. Y es que la conquista de Nueva Granada fue tal vez la más difícil de todas. A los españoles les costó muchísimo poner los pies, aunque lo intentaron desde el primer instante. Fue complicadísimo. Fíjate que desde 1502, es decir, en el segundo viaje de Colón, Alonso de Ojeda, un señor que venía de Cuenca, en fin, que había estado en el segundo viaje de Colón, ya digo, en 1502 intenta fundar un asentamiento estable. Y falla, y falla, fracasa, y fracasa, y fracasan detrás de él durante un cuarto de siglo todos. No hay manera de asentar nada, unas cabañas, unas chozas con carácter estable en estas costas. Hay que esperar hasta 1526 a que venga otro, otro veterano, por cierto, de los viejes colombinos, Rodrigo de Bastidas, que era sevillano, ¿no?, para que haya ya una ciudad, por así llamarlo, en fin, un pequeño asentamiento que fue Santa Marta, ¿no? Luego, dado este primer paso, vienen otras dos ciudades costeras importantes, pues el aragonés Juan de Ampíes funda Coro, Santana de Coro se llama hoy, el madrileño Pedro de Heredia funda Cartagena de Indias. Hoy son auténticos paraísos turísticos, pero en aquella época eran selvas absolutamente inextricables. Realmente era una pesadilla vivir aquí. Hacia 1530, de todas formas, bueno, pues ya hay una presencia lo suficientemente organizada como para pensar en explorar el interior, cosa que hasta ese momento era absolutamente impensable. Claro, Cortés ya ha conquistado entonces México, Pizarro está entrando en Perú, ¿y aquí qué pasa en esta parte de América? Pues aquí pasa que, primero, el sitio es muy difícil, luego que no hay un líder con la decisión y la fuerza de Cortés o de Pizarro, y además que sobra codicia, ¿eh? Sobra codicia porque están como locos. Sobra codicia porque se huele oro, hay oro cerca, los indios lo lucen abundantemente en los pectorales, en las narigueras, en los lazaletes, en los collares, y los españoles son obnubilados por el vicio, pasan más tiempo peleando entre sí que asentando las ciudades que acaban de fundar. Sí, sí, es una doble fiebre, y la verdad es que es una cosa, tú dices que por una película, y probablemente para más, y además una película trágica muchas veces, por una parte tienes la fiebre del oro, y por otra parte la fiebre de la selva, y realmente los españoles se vuelven locos allí. Hombre, la naturaleza tropical es muy dura, están siempre agobiados por los insectos, las fieras, la humedad, el calor, las corazas y las armas se oxidan a toda velocidad, la pólvora se moja. Imagínense ustedes, las armas de la época. Claro, la pólvora se moja, las tribus que hay en los alrededores son muy fieras, los muiscas, arawacos, caribes, tupi guaraníes, los españoles no paran de intentar entrar en la selva en busca de oro, y a mansalva van cayendo uno detrás de otro. Es una ambición que es una auténtica trampa mortal, y en ella sucumben. Y este de los indios es, junto a la naturaleza selvática del lugar, el otro gran problema de la zona. En México o Perú había imperios organizados, hemos hablado de ellos, que conquistar grandes unidades políticas, que se podían asaltar como una estructura organizada, y que una vez derrotada la estructura, hacen caer los imperios y son susceptibles de sus sustituidos por otro poder. Pero aquí en Colombia no hay nada de eso. Exactamente, el imperio inca o el imperio azteca son estructuras que ya existen, digamos, cambias al que manda, y más o menos la estructura continúa. Aquí no hay nada de eso, es decir, lo que hay en las selvas de Colombia es un mosaico de pueblos diversos, a veces muy feroces, con distintas lenguas, tanto que los traductores de una a otra no se entendían, de civilización dispar, costumbres bastante sanguinarias, por cierto, más que la de los incas y los aztecas. Hay una unidad política reconocible, la única, que es el reino de los chipchas, que se llama así. Pero para que tengas una idea, chipchas quiere decir pobladores, es decir, tampoco es un patronímico con mucha identidad. Y este reino a su vez, en realidad, es una liga de caciques, llega a haber hasta tres, cuatro, en el momento en que están llenos españoles, caciques no siempre bien avenidos, en guerra frecuente, y que lo que pasa es que comparten una serie de prácticas culturales y económicas semejantes. Y entre esas prácticas destaca en lugar muy especial la artesanía del oro. Eran auténticos maestros en la artesanía del oro, a pesar de lo primitivo que era toda su vida, en esto, o sea, en lo que es la orfebrería, en las aleaciones de metales que hacían, eran magistrales. También hay que decir que estos chipchas, es curioso, como incas y como aztecas, creen en esa figura del dios blanco y barbudo, ¿no? Pues en los incas era Viracocha, en los aztecas era Quetzalcóatl, y aquí entre los chipchas se llama Nemequeteva. Algo habían visto todos estos, quedaba origen a todo este culto. Las cosas empezaron a ponerse en orden en ese caos hacia 1536, cuando llega a Santa Marta un nuevo gobernador que se llama Pedro Fernández de Lugo, con 1500 hombres de refuerzo. Y fíjate, si era pequeña Santa Marta, que dos tercios de la gente que llegó tuvo que acampar fuera, porque no cabían dentro del asentamiento. O sea, realmente estábamos hablando de chabolos, ¿no? Que era donde, bueno. Este Fernández de Lugo tenía un poco más de voluntad, y aunque morirá enseguida, sí que activó los planes de sus predecesores, que sobre todo eran someter a las tribus indias del entorno costero, y luego afrontar una expedición, una exploración metódica. ¿Cómo? Pues remontando los grandes ríos de la zona, el Magdalena, el río grande, que se van a convertir en los canales, por así decir, de penetración de los españoles dentro de la selva. Y es entonces, y solo entonces, cuando puede decirse que de verdad comienza la conquista de lo que aún no se llama Nueva Granada. El nombre de Nueva Granada es hijo de un personaje excepcional, muy novelesco, que hoy nos va a descubrir José Javier Esparza, con rasgos a veces estremecedores y a veces admirables, Gonzalo Jiménez de Quesada, el único conquistador que era además un intelectual. Este señor es un tipo, realmente, es extravagante por completo, tiene cosas que realmente te enamoras de él, y otras que dices que bueno, que vaya fulano, ¿no? Bueno, este fue el que descubrió, el primero que descubrió las virtudes gastronómicas de la patata, fue el primer europeo que descubrió petróleo en América. Lo que pasa es que el petróleo entonces era una cosa más bien asquerosa, no servía para, salvo para calafatear barcos, ¿verdad? Pues no servía para mucho más. Pero bueno, él descubrió ya las ciénagas de petróleo en la que se embadurnaban los indios, ¿no? ¿Ah, sí se embadurnaban? Sí, pero lo utilizaban como tónico cutáneo. ¿Anda? Sí, sí, sí. Los indios, los españoles. Voy a probar a ver. Voy a probar a ver. En fin, Germán Arciniegas, el gran escritor colombiano, dice que en este Jiménez de Quesada se inspiró Cervantes para concebir la figura de Don Quijote, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la verdad es que todas las aventuras que concebió acabaron prácticamente todas en desastre, ¿no? Lo que pasa es que en este desastre Jiménez de Quesada va dejando una huella completamente singular. Y según lo vas leyendo, lo vas viendo. Era un tipo completamente único, ¿no? Jiménez de Quesada había nacido hacia 1510, tal vez en Granada, quizás en Córdoba. Aún se discute eso, efectivamente. Era hijo de Hidalgos acomodado, su padre era abogado y él mismo se licenció en leyes en Salamanca, combatió primero en Italia y después pasó a las Indias como auditor general en la expedición de Fernández de Lugo. Claro, fíjate que va de asesor jurídico de la expedición, es decir, no es un conquistador. Lo que pasa es que era un aventurero también, la aventura le pica enseguida y no ha pasado un año en Santa Marta cuando ya se ofrece para internarse en el país y buscar las fuentes del río grande. Es una misión en la que todos habían fracasado antes. Pedro Fernández de Lugo la activa, ¿no? Y Jiménez de Quesada pues ofrece a ir parte río arriba con cinco naves. Fíjate cómo van. Cinco naves, 700 soldados, 100 jinetes y tres capellanes. A los seis meses, entre el hambre, las alimañas, las fiebres, solo quedan 200 personas. ¡Qué barbaridad! Tremendo. De 803 quedan 200. Y algunos incluso desertan y vuelven hacia atrás, pero la mayoría de ellos acabarán comidos por las alimañas, muertos por los indios, en fin, un auténtico desastre. Jiménez de Quesada, como pizarro en el Perú, dice que él no vuelve atrás y aunque está ya en un sitio distinto al que le han mandado el gobernador Fernández de Lugo, él quiere seguir. ¿Por qué? Pues quiere seguir porque ha empezado a encontrar rastros de oro por todas partes. Los indios le han contado la leyenda del Dorado, un país fabuloso donde el oro aflora por todas partes. No era solo un mito. Realmente existía. La semana que viene veremos cómo y por qué. Ahora vamos a seguir con nuestro Quijote. Este señor empieza a atravesar cordilleras, ríos, selvas, ciénagas y en febrero por fin encuentra lo que buscaban, que es el Valle de Lopón. El Valle de Lopón, donde encuentran oro, esmeraldas, sal y también venados, conejos, patatas, maíz. Con el hambre que traían. Es el reino de los chichas. A veces será posible pactar con los indios, otras veces habrá guerra. Y el 4 de marzo de 1537 se celebra por primera vez una misa en el altiplano de Bogotá. Fíjate que se han corrido 800 kilómetros hacia adentro, 800 kilómetros. Jiménez de Quesada funda solemnemente el nuevo reino de Granada y la ciudad de Santa Fe, que hoy es Bogotá. De los 800 españoles que habían partido, solo quedan 166. Es realmente, es una escabechina. Es una escabechina. Y lo más impresionante es que en medio de todo esto, que en realidad es una pesadilla, Jiménez de Quesada se va comportando como un caballero andante por todas partes. Se ve como Don Quijote. Igual. Entonces, en uno de los momentos cruciales de la conquista, que desde el punto de vista militar fue bastante fácil, tiene que enfrentarse a sucesivos jefes indígenas. Tique Susha y Sacre Sazipa. Sacre Sazipa, que a su vez derroca a Tique Susha. Lo interesante es ver cómo les habló Jiménez de Quesada. Escuchen, escuchen que se lo lee Roberto Pablo. Porque has de saber que el Papa, monarca soberano, que por el poder de Dios tiene suprema autoridad sobre todos los hombres y reinos de la tierra, tuvo por bien darle al Rey de España este nuevo mundo, para que en él sucediesen sus herederos, con el fin de que las gentes bárbaras que lo habitan, y tan ciegas viven en sus idolatrías, fuesen instruidas y adoctrinadas en nuestra santa fe católica, reconociendo sólo un Dios autor de todo lo criado, de cuyo poder depende el premio y castigo eterno. Y así, por cumplir las órdenes de nuestro Rey, que son en conformidad de la voluntad del Papa, hemos venido descubriendo varias provincias, ofreciendo toda amistad a sus moradores, aunque los efectos han sido muy diferentes con aquellos que no han querido admitir la paz. Abandona pues tu arrogancia, quedaremos en perpetua amistad y olvidaremos lo pasado. Y ven conmigo, que juntos ordenaremos el asiento de las paces, pues debemos tratar de muchas cosas tocantes a tu alma y a las almas de tus vasallos. Y también te daré a conocer al Rey Señor que me envía. Bueno pues... Lo que yo me pregunto es qué entendería Sacresacipa, que se acababa de cargar además a Tikesusha, el otro jefe, porque estos levantan bien a golpes entre sí, ¿no qué entendería de todo esto? De esto de... ¿Ven que vamos a tratar muchas cosas tocantes a tu alma? Exactamente. Bueno, pese a las solemnes palabras de Don Gonzalo, se pueden ustedes imaginar la escabechina real. Españoles e indios se roban, se matan, se traicionan unos a otros y también entre sí mismos. Sí, sí, esto es muy importante porque claro, los indios a su vez estaban muy peleados entre sí, ¿no? Bueno, y precisamente esto es lo que da un aire completamente quijotesco al episodio. Es decir, a ras de tierra los hombres son hombres. Y realmente es terrible. Es decir, bueno, y por encima de toda esa ferocidad, como si estuviera en otro mundo, Jiménez de Quesada pasea por la selva soltando sentencias, ¿no? No era un hipócrita, ¿eh? Es decir, los testimonios de la época como el del padre Aguado son inequívocos. Es decir, fíjate lo que decía el padre Aguado. Algunos capitanes ha habido, como el general Jiménez de Quesada, descubridor de este reino, que en sus primeras entradas han sido tan moderados que jamás han hecho ni consentido hacer demasías a los indios, mirando y considerando su ignorancia, decía el padre Aguado, ¿no? Es decir, que Jiménez de Quesada realmente era un hombre que se tomaba la conquista en plan absolutamente caballeresco, ¿no? Va leyendo, va a conquistar, como si fuera un guerrero filósofo, ¿no? Lees la crónica de sus aventuras y da la impresión de que ponía tanto empeño en construir frases como en abrir trozos de selva. En fin, un personaje fantástico. Pues asiste a las cosas de la conquista, a la rapiña, sobre los tesoros de los chichas, a los pactos y traiciones con los caciques, como si estuviera construyendo un relato. A veces parece más un testigo que un protagonista y por eso ha seleccionado José Javier Esparza algunas de sus sentencias, desde la mirada desengañada e irónica sobre los saqueos, hasta las condiciones del trato a los indios. Escuchen, escuchen cómo hablaba Jiménez de Quesada. Era deber sacar cargas de oro a los cristianos en las espaldas, llevando también la cristiandad a las espaldas. En el trato con los naturales importa que nos reconozcan como hombres. No desmintamos con las obras lo racional de los propósitos. No faltemos a lo pactado y nos haremos superiores guardando palabra. Todas estas cosas no ha de ser la violencia lo que las ha de conseguir, pues ésta antes suele destruir lo negociado, sino la confianza en Dios y la mano blanda. Pues así los tendremos en todas las voluntades de todos los que encontremos, porque al fin son hombres como nosotros y todo hombre tiene natural inclinación a ser amigo de quien le trata con amistad. Y así de estos indios no hemos de tomar más de lo que nos quisieran dar, porque al fin todo cuanto vamos pisando es suyo por derecho natural y divino. Y el dejarnos entrar es gracia que nos hacen, y de justicia no nos debe nada. Este es, en fin, el hombre que en 1537 funda Nueva Granada, en un episodio que tiene algunos aspectos verdaderamente curiosos y de los que he de decir jamás había oído hablar. Por ejemplo, la presencia alemana. Sí, señora. Yo me imagino que con el calor que hacían irían cantando tan bravamente como estos de las finestras. No, no sé qué decirte, ¿eh? Igual sí, igual sí. Cuando se ponían, aunque caerían como moscas, pues oye, algún orden tenía que llevar y caer era una manera. Es que esto es una cosa impresionante. Acaba de fundar Jiménez de Quesada, Bogotá, está aún en el altiplano y entonces llegan corriendo los indios para decirle que viene otra expedición. Y es una expedición alemana. Alemana, la banda Nicolás Federman. Carlos I le ha dado permiso para explorar, luego veremos en qué condiciones, ¿no? Lo más gracioso es cuando Federman y Quesada se encuentran, se ponen de acuerdo para repartirse el botín, llegan los indios porque viene otra expedición. ¿Otra tercera? Sí, pero esta no es alemana. Esta la manda Sebastián Moyano, de Vera Alcázar, a quien Pizarro ha mandado desde Quito. Es decir, unos meses antes nadie había entrado jamás en estos parajes. Y ahora apareció una boca del metro de Madrid. Una cosa tremenda. Todos estaban buscando el dorado, claro. Los tres capitanes perplejos decidieron volver a España porque ya no se harán entre sí, sino que el rey decida el reparto. Y en Bogotá queda la hueste, la hueste de los tres capitanes. Estos son los primeros pobladores de la capital colombiana. Qué curioso, o sea, que habrá hasta raíces alemanas ahí en Colombia. Claro, y además es una historia que vale la pena contar, es una historia muy trágica. Carlos I, que estaba en deuda con mucha gente, porque con sus guerras costaban dinero, ¿verdad? Tenía deudas con una familia de bávaros de Augsburgo que eran los Belser, los banqueros que aquí se llaman bálzares o bélzares, ¿no? Bueno, los Belser. Para saldar las deudas concedió a estos Belser la exploración de Venezuela. Y aquí empieza una auténtica historia caótica. Hay varios hombres fundamentales. Vamos a contar unos cuantos nada más, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros agentes de los Belser es Ambrosio Alfinger, que en realidad no se llamaba exactamente así, pero bueno, hispanizaron su nombre, ¿no? Este señor en 1533 consiguió un enorme botín en la sabana de los caracoles. Pero cuando trató de regresar, recibió una flecha india en la garganta y estuvo agonizando cuatro días antes de morir. ¡Uy, qué desagradable! El segundo alemán que aparece en la historia es Jorge Despira, que en realidad se llama Georg von Hochelmut. Bueno, pero Jorge Despira, que entiendes que le llamaran Jorge Despira a los españoles, este se metió, estuvo tres años buscando las fuentes del Orinoco, las encontró, pero tres años, y a la vuelta murió enseguida, enfermo y destrozado, ¿no? Y otro agente de los Belser es este Federman, al que se encuentra de repente Jiménez de Quesada en Bogotá, ¿no? También Federman acabará mal cuando vuelva a España, se empieza a pelear con sus jefes, los Belser se las arreglan para que sea encarcelado, y el pobre Federman va a morir en prisión en Valladolid en 1542, ¿no? Fíjense, después de los que ha habido pasar ahí por las zonas de Colombia. Y aún hay un cuarto alemán, que además acabó de muy mala manera, que era Felipe von Hütten, este había sido gobernador de Venezuela unos pocos años, ¿no? Y se le abrió tal reputación de crueldad con los indios, que los propios indios instaron a los españoles a cogerlo y darle boleto. Cosa que ocurrió, fue justiciado finalmente en Venezuela por los españoles este Felipe von Hütten en 1546. Pues esta catástrofe alemana en Nueva Granada, de la que desde luego doy fe que no había oído mencionar en absoluto, tiene que ver una vez más con el oro. Carlos I había encomendado a los Belser explorar y colonizar como forma para compensarles, lo decíamos antes, de las deudas que tenía con ellos, pero los alemanes, que no tenían interés alguno en colonizar, solo querían el oro. Es una expedición enfrentada por banqueros, además tú me contarás, ¿no? Claro, el asunto es que es un típico ejemplo de cómo la avaricia rompe el saco, ¿no? Porque nada de lo que encontraron, y encontraron mucho oro, nada compensó las pérdidas, ni en dinero, ni sobre todo en hombres, que fueron brutales, ¿no? Pero bueno, aún así algunas decenas de alemanes obtuvieron encomiendas de indios, se instalaron con sus familias y quedaron en los llanos del interior de Colombia como súbditos del rey de España. Y también ellos tienen que contar en este relato de los pioneros de Nueva Granada, porque he aquí una rama alemana de la actual Colombia, ¿no? Pues volvamos a los españoles y cómo se las arreglaron en eso que después sería Colombia, en Nueva Granada. Con Federman, con el alemán fuera de juego, Carlos I reparte las nuevas tierras y las entrega primero a Abel Alcázar, al que toca la zona sur-occidental de Colombia, Popayán. Popayán se llama. A Jiménez de Quesada lo nombra, además de regidor de Santa Fe de Bogotá, mariscal de Nuevo Reino de Granada y gobernador de El Dorado. Que no quiere decir nada en realidad. Porque, claro, Nueva Granada en realidad no existe como tal, como patria un mariscal, y El Dorado nadie sabe dónde está. Pero para Jiménez de Quesada, que es un personaje completamente quijotesco, es un título de gloria, y apoyado aquí, pues va a intentar organizar expediciones hacia lo desconocido. Ahora, aquí viene lo fantástico. Jiménez de Quesada aún va a tardar 10 años en volver a las Indias, desde que ha llegado a ver al emperador para el reparto. ¿Y qué hace todo este tiempo? Escribe, escribe como un poseso, se pasa la vida escribiendo. Y cuando vuelva a Bogotá, todavía estará encerrado escribiendo otros 17 años. No para de escribir durante 27 años, y lo que escribe es su propia leyenda. Es una lástima, porque casi toda su obra ha desaparecido. Pero se sabe que entre 1539 y 1549 escribió un epítome de la conquista del nuevo reino de Granada, un libro de memorias que se llamó Grand Cuaderno, y que sabemos por qué otros habían encontrado, ¿no? En fin, muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Ha escrito su propia leyenda, y aún no ha terminado. Todavía habrá un último episodio, que será La búsqueda del dorado. Pero esto ya digo que lo veremos la semana, la semana que viene. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues, en 1568, ¿por dónde vamos? Vamos por 1568, ¿no? No, eso es lo del dorado que ya te contaré. Ahora vamos ya a lo que ocurre con el mundo que queda, a pesar de que es hada, porque mientras él está escribiendo, Bogotá crece, claro. Bogotá, Bogotá, Bogotá crece. En 1549 ya era audiencia, lo dice de Santa Fe de Bogotá, ¿no? Con jurisdicción sobre todas las tierras conquistadas de Colombia y de Venezuela. Fíjate, ha sido 25 años desde que se tocó el litoral hasta que hubo una ciudad. Otros 25 desde que se entró hasta que por fin se funde una audiencia, ¿no? Realmente ha sido dificilísima la conquista de Nueva Granada, ¿no? ¿Y sabes lo que fue una pieza fundamental en la ordenación de todo esto? Los misioneros. No solo por los establecimientos que fundaron, sino también porque aprendieron todas las lenguas indígenas y aparecieron un montón de catecismos en todas las lenguas. Mosca, chipcha, chagua, ceona, páez, en fin, todas las lenguas que hablaban los indígenas de Colombia. Entre los siglos XVI y XVIII hay una legión de dominicos, franciscanos, jesuitas, capuchinos, de agustinos, que traduce todo a estas lenguas, todo a las escrituras, ¿no? Y gracias a este trabajo será posible establecer centros permanentes, las doctrinas, donde se fija la población y empieza a organizarse la vida. Hay un navarro, Esteban de Asensio, misionero franciscano, que escribió una historia en memoria donde cuenta cómo se hizo. Fue una historia de titanes. Porque en torno a ese trabajo surgen escuelas misionales y ya por fin nacen así núcleos estables de población que permiten incorporar a los indios a las ciudades, ¿no? Pronto Nueva Granada, que al principio depende del Perú, se va a convertir en virreinato independiente. Date cuenta que se convierte enseguida en la cabecera de la producción de oro en todo el continente, ¿no? Y además tiene la ventaja de que le queda a un lado el océano Atlántico y al otro el Pacífico, con lo cual permitía muy fácilmente la circulación entre los dos mares, ¿no? En el XVIII es cuando se convierte en virreinato y en ese momento habitan ya en este territorio casi un millón de personas. Y la mayor parte en Bogotá, en la ciudad que había fundado el Quijote este de Jiménez de Quesada, que se dedicó a escribir su leyenda con tanto aínco. De aquella aventura surgieron las actuales Colombia y Venezuela y así se completaba la conquista del continente americano. Parece literatura, desde luego, entre los indios, la selva, los alemanes, pero fue realidad. No eran molinos, eran gigantes, ¿eh? Que es lo que le dice Sancho a Don Quijote al final de la historia. Y la verdad es que fue una historia de Quijote, sí. Muchísimas gracias a José Javier Esparza por contarnos la historia de este Quijote, de Jiménez de Quesada y su conquista de Nueva Granada, de lo que actualmente es Colombia y Venezuela. Y el próximo lunes, más. El Dorado. El Dorado, no se lo pierdan. El Dorado. El Dorado, no se lo pierdan. Gracias por ver el video.